Sí, Osiris, porque comparto tu punto de vista, pero también me pongo del lado de los médicos. Hay que recordar que los galenos vienen años, años y años, tratando de ser escuchados. Que hay una CISAL RIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Yo no me opongo a ellos. Que hay un Consejo Nacional de la Seguridad Social que practica... O sea, hay un colegio médico que forma parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social y no tiene voto, nada más tiene voz. Y que aquí básicamente la salud es dineraria, que es administrada por los empresarios y que los obreros de la salud, dígase los médicos, lamentablemente no se benefician prácticamente del pastel y que los afiliados, que somos los que sostenemos el sistema, tú que eres un trabajador igual que yo y el empleador, que es también quien sostiene el sistema, no hay forma de que uno pueda prácticamente beneficiarse. Entonces, más que atacar a los médicos, yo entiendo, respetando tu punto de vista, que el llamado tiene que ir al Congreso Nacional, porque ¿cuántos años más vamos a durar en la misma discusión? ¿Cuántos años más? Yo estoy de acuerdo con la modificación. Cuando ellos quieren, en un ratito, bajan una línea, hacen una ley nueva, modifican el artículo que entiendan a una ley que ya existe. Cuando ellos quieren, se ponen de acuerdo y de inmediato, de una vez. Yo estoy de acuerdo con la modificación. Yo estoy de acuerdo con la modificación de la ley de seguridad social, porque es una trampa. Yo estoy consciente que es una trampa, una estafa al usuario. Y mientras en la República Dominicana, la salud sigue haciendo un negocio, un negocio maldito, en contra de la población que verdaderamente necesita, necesita que la ayuden en salud y en otros servicios. Gracias, Osiris Mora. 6, 28 minutos de este miércoles 9 de noviembre, año 2022. De inmediato, ya está en línea.